Estábamos reunidos un grupo de amigos en la ciudad de Tacna, en el Perú, y de pronto llega Víctor un amigo taxista, bajó de pronto de su auto, muy asustado y entre balbuceos empezó a contarnos algo increíble. Muchachos acabo de hacer una carrera a una fantasma. Nos dijo pasmado y muy preocupado. Algunos le creímos pero otros empezaron a reír. Pero nos juraba y perjuraba que era totalmente cierto, entonces uno de nosotros para poder creerle, le pidió que nos llevara donde recogió y dejó a la supuesta fantasma. Accedió. Nos llevó a la altura de un cruce de Calana, lejos de la ciudad, comentó que cuando regresaba de dejar a un cliente se encontró con una señora de edad, iba con la cara tapada con un velo negro, daba escalofríos. La tomó en carrera y esta le pidió que la llevara a Pocoyay, pero cuando llegó al cruce de Pocoyay con Tacna, nuestro amigo el taxista pudo apreciar que en una de las manos le faltaba un dedo. Simplemente por dar un poco de conversación y por curiosidad el taxista le preguntó, ¿Señora qué le paso con el dedo? ¿Cómo lo perdió? A lo cual la señora le contestó, ¡Túúúúú! Con un grito estremecedor. Del susto nuestro amigo casi choca y se sale de la carretera, le costó controlar el coche y cuando se volteó para saber cómo estaba la mujer vio que ésta había desaparecido, no estaba. Gracias por ver el video.